En un verdadero río se convierte la calle 55 Sur de la colonia Ampliación Reforma Sur en temporada de lluvias, observe usted. El agua de las calles 19, 21 y 23 Poniente desfoga en sus viviendas alcanzando hasta un metro de altura. No, no porque se hace así la barranca, aquí se hace una barranca, sí está peligroso acá, sí. La barrancada llega con fuerza arrastrando a su paso gran cantidad de basura, escombro y hasta animales muertos. Vecinos del área piden a las autoridades correspondientes, los ayudan a gestionar la pavimentación de la zona a fin de evitar inundaciones, una problemática que los aqueja año con año. Con imágenes de Nery Lucero, informó Paracet Noticias, Juan Pablo Ramírez. Gracias.